Luis Arraes sigue consolidándose como el líder de bateo en la Liga Nacional tras su destacada actuación en el último juego de la serie entre los San Francisco Giants y los San Diego Padres. En una jornada memorable, el venezolano conectó tres imparables que no solo lo ayudaron a mejorar su promedio de bateo, sino que también lo alejaron de su más cercano competidor por el título de bateo, el dominicano Marcelo Zuna. Con su actuación, Arraes dejó claro que es uno de los mejores bateadores de contacto en las grandes ligas. El encuentro que se llevó a cabo en el Petco Park de San Diego fue clave para que Arraes se mantuviera en la cima de los mejores promedios de bateo de la Liga Nacional. Al finalizar el juego, su promedio ascendió a 315, lo que le permitió distanciarse de Zuna, quien hasta ese momento estaba bateando para 306. La diferencia de nueve puntos entre ambos jugadores parece marcar una clara ventaja para el venezolano, quien ha sido consistente a lo largo de toda la temporada 2024. Luis Arraes, nacido en San Felipe, Venezuela, ha demostrado una habilidad impresionante para conectar la bola y registrar múltiples juegos con más de un hit. En esta ocasión, logró su hit número 181 de la campaña, consolidándose como uno de los jugadores más efectivos en la caja de bateo. Con 56 juegos en los que ha conectado más de un imparable, Arraes se coloca como el segundo jugador con más juegos multi-hits en la temporada, solo detrás de Bobby Witt Jr., quien tiene 57. El primer hit de Arraes en el partido llegó en la tercera entrada, cuando enfrentó al abridor de los Giants, Spencer Bivens. Después de estar en conteo de uno a uno y con dos outs, el venezolano se ajustó a un sinker de 94.1 millas por hora que conectó con precisión hacia la banda contraria, logrando su primer sencillo del partido. Este hit fue solo el comienzo de una noche excepcional para el segunda base de los padres. En el quinto inning, Luis Arraes volvió a la caja de bateo, esta vez enfrentando al relevista zurdo Eric Miller. A pesar de que Miller es conocido por su efectividad ante bateadores zurdos, Arraes demostró una vez más su capacidad para batear contra lanzadores de cualquier mano. Conectó una recta de 95.2 mph y la dirigió hacia su banda, logrando su segundo hit del encuentro. Su tercer imparable llegó en la séptima entrada, cuando enfrentó al complicado relevista zurdo Taylor Rogers. Con dos compañeros en las bases, Arraes mostró su capacidad para ejecutar swings precisos, conectando un lanzamiento fuera de la zona de strike y enviando la bola al jardín derecho para llenar las bases. Este hit fue clave para que los padres recortaran la diferencia en el marcador, ya que poco después Arraes anotó gracias a un error en el fildeo del campo corto Tyler Fitzgerald. Aunque su última oportunidad al bate en el noveno inning no fue exitosa, ya que conectó un rodado suave que capturó el shortstop para el primer out, la actuación de Arraes en el partido fue crucial para su equipo y para sus aspiraciones personales. Con estos tres imparables, Luis Arraes sigue demostrando por qué es el favorito para llevarse el título de bateo de la Liga Nacional en 2024. Con 181 hits en la temporada y un promedio de 315, Arraes continúa destacándose como uno de los bateadores más consistentes y hábiles de las grandes ligas. Su capacidad para conectar múltiples hits por partido, incluso contra algunos de los mejores lanzadores de la liga, lo ha convertido en una de las estrellas más brillantes del béisbol actual.